Vamos a ver la primera cascada Fernando, Fernando, desde el que usted manda ahora Ahí es Allá, el jefe Ahí el jefe, el que tiene ahora espansa ahí Él es el que conoce todos los rincones de esta zona Bienvenido y comenzamos Mi culpa es que sin un corte, sin un corte, sin un corte Mi acto, un serba, escala, que le gloria, papá, papá Se pone un cine, curra, padre, mi compasos, pelinosos, no ocurre Dime si la ilusión La doña es mi ritón Dime si la ilusión La llorna es mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!